Estábamos ya terminando nuestra clase de ejercicio, cuando pues de repente se empiezan a escuchar los disparos, pero pues ya cuando definimos que eran disparos, pues la reacción fue de tírense todos al suelo, ¿verdad? Y pues yo quise ir a retirar a uno de los niños que se encontraba cerca de las ventanas de mi club, pero pues lamentablemente yo no alcancé a llegar porque pues mis piernas empezaron a sangrar y pues gracias a Dios rápidamente la policía llegó ahí con nosotros. Yo nada más gritaba que mi hijo, ¿cómo estaba mi hijo? Una de las personas agarró a mi hijo y a mi mamá y se cubrieron ellos detrás de la barra. Bueno, afortunadamente este sujeto ya está arrestado, está tras la reja, va a enfrentar ahora a las autoridades. ¿Qué le dices tú a las autoridades? ¿Qué quieres de tu caso? Pues que se haga justicia, ¿no? Es algo muy lamentable lo que nos sucedió. Y pues más saber que esta persona pues estaba libre teniendo ya otros cargos anteriores. El mensaje que yo les doy en verdad es siempre salgan con la bendición de Dios y encomendados a Él. Jamás salgan con nadie de su hogar enojados. Nunca salgas mal de tu casa y siempre salgan con Dios por delante.